Muy viejito y se ha deteriorado completamente por lo cual vamos a tener que tomar medidas sobre él para que no siga siendo un peligro para toda la gente que viene siempre a acompañarnos en esta plazoleta Me encanta que estén porque los veo a todos con su distintivo del colegio y su compromiso con todo esto del medio ambiente veo remeras de Club Verde y la verdad que para formar chicos para el futuro es una muy buena iniciativa así que bueno, agradecerles nuevamente y repetirles que vamos a tomar alguna medida con el Ombú pero sobre todo es por una cuestión de seguridad para todos los que vienen todas las tardes a compartir unos mates un rato al aire libre así que bueno, le voy a pasar la palabra a Mabel para que les diga unas palabras y compartamos algunas cosas Bueno, buenos días los chicos del Club Verde del Colegio Divino Corazón nos acercamos esta mañana para darle un abrazo de despedida a un amigo que tiene muchos años que nació, creció y que ha cumplido su misión por lo tanto venimos a saludarlo a despedirnos de la imagen del Ombú tal como la conocemos pero no es un momento triste sino que celebramos todos los años que ha pasado con nosotros los pájaros que albergó los niños que jugaron debajo de sus ramas y la esperanza de que broten nuevos retoños de este Ombú o que sea otro árbol el que venga a ocupar este lugar que por supuesto no quedará sin árboles por lo tanto venimos a despedirlo a abrazarlo y a festejar la vida que hubo en este lugar y que seguirá habiendo así que la idea es tomarnos todos de las manos para rodearlo para abrazarlo simbólicamente así que los invito a que le demos la mano al compañero que armemos una gran ronda y que cantemos juntos una canción de despedida a la vez que algo hermoso ha de terminar otra luz nos mostrará el camino de continuar hay baleras en el tiempo que hagan olvidar cada día vivido entre tú y yo y que guardo en mi corazón ya estás por siempre aquí en mi mente año tras año aprende a quererte y a la obra compartida por tu amistad por tu alegría queridas personitas del instituto Divino Corazón a los alumnos a las maestras a los directores este es un encuentro muy bonito recuerdo el día que vinimos por primera vez esto era todo yuyo y el árbol era grande muy grande nos llamó tanto la atención que empezamos a averiguar sobre él hacer estudios y así se dio comienzo a este proyecto del Club Verde que más tarde se llamó Club Verde porque primero era revivir el tiempo del hombu así en casa después se le dio el nombre de Club Verde porque ya había mucha gente que quería trabajar por él y eso fue hay chicos que venían y sacaban de a piedritas los ladrillos iban haciendo un montoncito por otro lado para descubrirlo al árbol y bueno hoy lo venimos a despedir no sé cómo será el tratamiento que se le va a dar pero los hombu vuelven a brotar así que esperemos que vuelva en sus retoños para que otros niños puedan venir a tomar el aire fresco a pasar el chato a jugar gracias por estar todos a todos como dijo Vilma es un gran placer compartir con esto esto con todos ustedes los alumnos en este momento son pequeñitos no es cierto y quizá a través de lo que cuentan sus maestras porque el Club Verde sigue existiendo fue un proyecto dentro del corazón realmente por eso sigue todo lo que está dentro del corazón no se muere jamás y podremos quedarnos sin hombu porque como dijo la señorita ha cumplido su ciclo y no es que sea inútil sino que debemos preservar en este lugar tan hermoso a todos los que vienen a pasar un buen rato el Club Verde nace a través de este proyecto entonces es muy caro para todos nosotros y para nuestra escuela creo que es un poco lo que nos distingue al Colegio Divino Corazón entonces yo deseo y estoy muy contenta de verlos acá y de poder compartir este hermoso momento aunque en el fondo del corazón haya un tejo de tristeza muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día estoy emocionada realmente vine muchas veces con mis alumnos como miembro del Club Verde y también para estudiar de acuerdo a las áreas que me tocaba desarrollar con ellos como ciencias naturales matemáticas porque había una transversalidad el hombu estuvo en todas las áreas que estudiamos en lengua para describirlo en ciencias naturales para estudiar sus hojas en matemática un año lo rodeamos con los chicos y así pudimos medir su circunferencia es hermoso estar aquí lo despedimos sí pero va a estar va a estar siempre en nuestro corazón gracias bien Ale de Fagot la directora del Instituto Divino Corazón bueno el Club Verde que tanto trabaja por nuestro medio ambiente y bueno y hoy un referente de nuestra ciudad como es el hombu que bueno hay que hacerle una pequeña despedida pero quizás brote que es lo que estamos esperando sí vinimos a hacer acá una pequeña despedida pero como dijo la señora Noemi el hombu va a quedar siempre en el corazón nuestro en el corazón de los niños que fue uno de los pilares para que se iniciara este Club Verde que ya lleva trabajando más de 30 años realmente destacamos en uno de los discursos de estas docentes jubiladas pero que también todos trabajaron con el hombu ya sea en lengua ya sea en el Club Verde qué referente para la ciudad sí realmente es un lugar ya histórico porque el árbol es histórico y hay historia y es la historia del pueblo la historia de un árbol la historia de la vida y el Club Verde que viene trabajando hace muchos años por nuestro medio ambiente sí, sí ya llevamos más de 30 años trabajando por el cuidado del medio ambiente siempre tenemos nuevos proyectos nuevas actividades si no es con plantas sembrando haciendo nuevos plantines juntando envases plásticos tapitas juntando papeles siempre estamos en actividad y con nuevos proyectos estamos con Mariana Gerard que es la directora del área de bromatología de la municipalidad de Hernando Mariana Buendiga hola buenos días para vos y para toda la audiencia bueno un acto muy especial el que hemos vivido hoy la verdad que el hombu a los hernandenses todos lo tenemos presente sí todos lo tenemos presente justo estábamos hablando con con todas las maestras y bueno creo que todas las generaciones han pasado por el hombu han hecho su mateada las juntadas con su grupo de amigos así que sí es un árbol que para Hernando es muy importante es muy importante pero bueno cumplió su ciclo y es preferible prevenir que curar entonces bueno por eso se han tomado las medidas porque ya a inicios de este año se hizo una refuncionalización una protección para ver si si lo podíamos rescatar y no se ha podido y con el informe que se han tomado desde las diferentes áreas bueno algo vamos a tener que hacer con él porque hoy es un peligro los días de viento sobre todo bueno el Instituto Divino Corazón nos hizo presente con sus alumnos especialmente el Club Verde que trabaja tanto ¿no? por 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 nuestros árboles por nuestras plantas cuidando el medio ambiente bueno este abrazo solidario la verdad que refleja el amor ¿no? a la naturaleza y el ombú es un clásico aquí en esta ciudad también estuvieron algunas profes ya jubiladas que también todo el mundo ha hablado en algún momento y ha trabajado en el aula sobre el ombú sí así es bueno fue una iniciativa del Colegio Instituto Divino Corazón de poder venir a darle una despedida por así decirlo aunque siempre va a estar vamos a ver de qué manera puede seguir estando presente también nos acompañaron algunas docentes jubiladas que dieron inicio al Club Verde y con esto destacar la responsabilidad la responsabilidad social que tiene el cuidado y la preservación del medio ambiente siempre nos están acompañando en todo en todas las acciones que tengan que ver al ambiente y la verdad me pone muy feliz muy feliz ver que chicos tan chicos lo sienten de esta manera sienten de esta manera que un árbol de más de 110 años ha llegado a su ciclo y que entiendan la importancia que tiene aunque no no lo hayan visto mucho porque son muy chiquititos así que sí todo el colegio Divino Corazón nos ha acompañado así que fue una una grata y hermosa mañana ¿Cuáles son ahora los pasos a seguir con el Ombud? Bueno vamos a sacar toda la parte que esté muy dañada y se va a analizar se va a analizar porque queremos rescatar y dejar una parte queremos ver si brota así que bueno las medidas van a ser esas pero nos tenemos que sentar en un equipo de trabajo porque todas estas decisiones las toman los diferentes equipos de trabajo donde cada cual cuida sus intereses están bien y lo vamos a estar comunicando a la brevedad Mariana muchísimas gracias no por favor gracias a vos y a toda la audiencia Mateo 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 Mateo